En este año 2023, a su capte de San Jorge, llegan las instituciones educativas con el plan empresarial de fibra óptica, servicio de internet con 100 y más megas que podrán disfrutar las empresas en la ciudad y los colegios por un valor económico. El centro educativo El Grillote Prescolar y Primaria se unió a este contrato y el colegio podrá disfrutar del servicio de internet con el mejor medio comunitario del país. Muy contentas, yo creo que es un gran avance porque es una gran empresa ocañera y debemos impulsar nosotros mismos acá los ocañeros, todas las empresas que sean netamente ocañeras. Firmamos, como dijiste, el contrato ayer con TV San Jorge para la fibra óptica y tener más cobertura para nuestro trabajo, tanto administrativo como de la personal docente y de los estudiantes. A su capte de San Jorge, de la mano de las tecnologías con las instituciones educativas que permitan un mejor servicio educativo para niños, niñas y jóvenes de ocaña. En el 2023, a su capte de San Jorge viene haciendo visitas a todas instituciones educativas correspondientes a ocaña, donde ya se han firmado, este es el segundo contrato que se firma, la institución educativa El Grillote. Se realizó un servicio de internet de 100 megas, el cual dará la conectividad para que los niños y profesores puedan trabajar de manera estable y eficiente para poder cumplir todas sus tareas. Venimos visitando los colegios, precisamente pues hoy nuevamente vuelvo y salgo a hacer visitas a los colegios a diferentes empresas, a los cuales se les está presentando las diferentes propuestas y posteriormente nos invitan a reuniones puntuales para buscar una solución definitiva a la problemática o a la conectividad de cada situación. Yo los invito para que por favor prueben esta nueva tecnología, fibra óptica, más rápido, más cobertura y que todos los colegios nos podamos unir para que estemos todos en esta misma sintonía con TV San Jorge. La invitación es a todas las empresas de la ciudad e instituciones educativas para que de la mano con TV San Jorge se mejore la conectividad y se le brinde mayor cobertura de internet para la educación.